El martes por la tarde, después de las 6, comenzó el escrutinio definitivo aquí en la provincia de Chubut. Se lleva adelante en el casino de suboficiales de la unidad 6 en Rawson con buen ritmo. Estuvimos hablando con la prosecretaria electoral del Juzgado Federal, la doctora Leticia Brum, que mencionó que se terminó con las ciudades que se elegía intendente y continúan con las otras, salvo Comodoro Rivavia, que se haría en el día de mañana. Sería mañana el último día y ya se concluiría con el recuento definitivo. Bueno, comenzó la jornada a las 8 y media de la mañana, con mucha normalidad. Estamos haciendo el escrutinio sobre las actas de escrutinio de mesa que hicieron las autoridades. Se aprueban, en tanto no se verifican, se verifican correctamente realizadas, sin errores, sin omisiones. Y bueno, todo se está desarrollando con normalidad, podemos decir. ¿Hasta el momento qué ciudades ya se han contabilizado? Contabilizamos todas las ciudades que tuvieron elecciones municipales en simultaneidad con las nacionales, salvo Comodoro Rivavia, que va a ser el día de mañana, va a comenzar, y ya comenzamos con Trelau. Es decir, se van a comenzar a hacer todas aquellas ciudades donde solamente hubo elección de categorías nacionales, presidente y deputado. ¿Es un trámite que se está desarrollando de forma rápida? Sí, sí, bien rápida. Aún así están fiscales y apoderados de las agrupaciones que anunciaron quienes iban a participar de este escrutinio definitivo, así que está todo, va realizándose todas las tareas, bajo la fiscalización también de los fiscales de partidos. ¿Hay algún resultado que haya variado, algún acta que haya tenido que ser corregido en este lugar donde hubo elección de intendente? No, no. En particularmente lo que yo hice y de acuerdo a cómo veo que se están desarrollando el resto de las mesas, no. ¿Cuándo se estima la finalización? Y puede ser mañana, si Dios quiere. Si todo va bien, rápido, como se está haciendo, sí. Gracias. 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 Gracias.